Música Durante años hemos estado iluminando con equipos halógenos y teníamos lógicamente detectadas una serie de ámbitos de mejora que fundamentalmente había como cuatro objetivos con el proyecto de cambiar a tecnología LED. Por un lado era mejorar el rendimiento cromático, es decir, mejorar la experiencia del visitante, iluminar las obras lo mejor posible. Otro, ahondar en nuestro compromiso con la preservación de las obras de arte, es decir, intentar reducir el factor daño que tiene la iluminación en las obras de arte. Otro de los tres objetivos sería la reducción de los costes de las dinámicas de mantenimiento y de instalación y por último, lógicamente, reducir el consumo energético. Música Música A ver, yo creo que son variantes. Estas son las cosas que han destacado de la oferta de Zuntobel, el altísimo rendimiento cromático que tiene, que nos estamos moviendo en un CRI de 95-97, la calidad de los bañadores, porque estamos hablando de salas de 4-5 metros, de salas de 10-12-14 metros, entonces conseguir unos bañadores que tuvieran una proyección homogénea de luz era fundamental y esto lo tenía la oferta de Zuntobel. Y por último, quizás mencionaría la flexibilidad, digamos, la mirada que ha tenido Zuntobel para intentar adaptar producto y generar soluciones específicas para nuestros problemas particulares. Música 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 Esperamos también que a futuro sea un activo importante. Estimamos que con la implantación completa estaremos reduciendo aproximadamente nuestra huella de carbono en unas 350 toneladas anuales. Sí que tenemos un feedback muy claro por parte de los artistas con los que estamos trabajando que han visto rápidamente la diferencia y diría específicamente con otros museos, otras instituciones con las que estamos colaborando en proyectos, que nos están prestando obra, que se han sorprendido gratamente de, por ejemplo, ver obras suyas en Bilbao expuestas de tal manera que perciben detalles que no habían visto nunca en sus museos. Destacaría de la experiencia la buena colaboración, la flexibilidad que es. La verdad es que una fantástica colaboración. Música 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 Música